De la gran cantidad de razones que J.Lo se dejó de Ben Affleck O que Ben Affleck le sacó el pie a J.Lo Una de la cual yo no tenía ni idea que existía ¡Vamos al mambo! Esta es nueva para mí, señores La habían publicado algunas semanas atrás Pero yo no la había visto La saco del Instagram de Cinematelemetro No sé de dónde rayo es esa cuenta Si es de España, de México No tengo ni idea El asunto es que me mandan esto Y cuando lo leo Y veo Yo dije, ah, pero yo no sabía ese poco Ese poco de noticia Como si no fuera mucho ya todo lo que se ha dicho Pero dice aquí De acuerdo a una fuente de Daily Mail Que es uno de los portales que yo leo mucho Una de las razones por las cuales Ben Affleck y Jennifer López Se separaron fue debido a la marca de tequila De la actriz Ahora me entero que Jennifer López Tiene una tequila Siempre he venido hablando Del lío de Didi Con su tequila Que eso fue Parte de las razones por la cual Rompió su relación con Diallo Porque ya él tenía su boca Estaba pegado en un tiempo Pero él tenía una tequila La cual Se la pusieron en segundo plano Por atender La tequila de George Clooney Y ahí fue que vino una demanda De racismo Que esto, lo otro Y ellos terminaron Comprándole sus acciones De Chirac Y sacando al hombre De la De la De la agenda De esos Gringos con cuarto Entonces De ahí para allá Empezó el debacle De Pete Didi Pero Yo no sabía Hasta que me mandaron este clip Que es viejo señores Es viejo Pero Dice aquí Que según su informante Affleck consideró egoísta E insensible El negocio de su ex Debido a que es Un alcohólico en recuperación Asimismo Se dice que el actor Le guardó resentimiento A la también cantante Porque En una entrevista Defendió su producto Diciendo que era Una herramienta Para convivir No para abusar de ella Y alcoholizarse También Te separarías Por algo como esto Es la pregunta Que hace Esta página De Instagram Oye Uno se entera De vaina Yo Desconocía Yo estoy viendo Ahora mismo Ella está Promoviendo De Lola ¿Qué se llama? Como un cóctel Un traguito De colores No sé Si es una piragua Un yun yun Un icy No le sé decir De qué se trata Esa vaina El asunto es Que eso es Lo que yo estoy viendo A ella Promoviendo Yo desconozco Si esto es verdad Si es Si existe Una tequila Que sea Parte de ella Porque ninguna De esta gente Tienen cuartos Para tener Siempre Asociado Con alguna Compañía De espíritus Eso Téngalo Por seguro Y menos En los Estados Unidos No hay suficiente Dinero Para usted Tener su propia Vaina De licor Eso es Demasiado Pero demasiado Dinero Otra vaina Que me enviaron Es Una entrevista No es una entrevista Es un reportaje Que hizo una Supuesta periodista Dominicana Que según tengo entendido No es periodista Nada Pero hace De periodista Ella colgó En su Instagram Viejos Cortes De una entrevista Que le hicieron A Ben Affleck Él Hablando De que Le gustaba Hacer Su trabajo Pero no le gustaba La parte De la fama Que le molestaba Que eso no era Para él Yo voy a ver Si la coloco Aquí Para compartirla Con ustedes Porque Tiene traducción Así que la pondré Un poquito Más grande Para que puedan Ver Las 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 letras Vamos a darle Audio Y vamos a escuchar Las letras Las letras Las letras So what I'd like to be able to do is my job and not have to do that celebrity part. I'm not built for to be famous. I don't like it. You can keep it. I really have not gotten any benefit from it other than, you know, I've gotten out of some speeding tickets and some restaurant reservations and I don't wait in line at Disneyland. And I have no judgment around this. A lot of performers kind of inherently, because nobody wants to play to an empty house, right? They want to have that attention. So attention, people often conflate it with narcissism and solipsism and self-absorption. And it's not really what it is, is I'm somebody who wants to express something to people very profoundly to all people there to respond to that. And so celebrity itself, the attention in and of itself is not valuable to me personally at all. I'm shy. I don't want to tell people things. Hey. El hombre tiene los pies sobre la tierra. Él está hablando que es vergonzoso, que él quisiera hacer su trabajo sin la parte de ser celebridad. Pero aparentemente, mi hermano, eso viene con el territorio. Están diciendo que esa es una de las razones también por la cual Ben Affleck sacó pie. Yo no sé realmente cuáles fueron sus razones. Otra gente dicen cosas morbosas, que lo más seguro fue que ella exigió demasiado y que el gringo no tenía el torque para esa boricua caliente. Yo no puedo, tú me entiendes, abundar sobre esa especulación o esa teoría. Yo lo que sí sé que voy a averiguar esta vaina de la tequila. Yo ni idea. Nunca había escuchado esto hasta que me lo mandaron. Vi que era un post viejo y vi que estaban hablando del Daily Mail. Así que voy a buscar en Google. Sí, hay una averigua de todo. Sí, hay una tequila sobre la cual Jennifer Lopez tiene algunas acciones o algo que tenga que ver con el espíritu. Porque según tengo entendido, me han dicho ustedes mismos que ese trago que ella está promoviendo no tiene alcohol. O sea que es una mezcla, es para mezclar. Si no tiene alcohol, para hacer vainas como piña colada, Bloody Mary y cosas así. Digo yo, yo no sé lo que es. Yo desconozco lo que es de Lola. Yo vine a saber de ese trago porque como uno le está dando seguimiento para reportarle a mis suscriptores de habla hispana alrededor del mundo, la sigo. Y yo vi en una que ella estaba sirviéndose su vainita y se le estaba tomando que me pareció jugo de tomate. Clamato y vaina. Echarle a la cerveza. Pero no aparentemente es un trago sin alcohol. Según tengo entendido, los desconozco. Eso no lo venden aquí en este país. Así que si ella quiere, podemos distribuírselo. Yo soy distribuidor, no de eso, pero hacemos el switch, hacemos el cambio, señores. Oye, quería hacer este comentario porque puede ser que en el día de hoy, lunes, aparezcan más noticias sobre la separación de J-Lo. Así que vamos a dejarlo ahí, señores, para empezar el día. Feliz inicio de semana. Ya estamos terminando agosto. Así que ya ustedes saben, señores, viene septiembre por ahí. Ya mi hijo está en la universidad. La niña empieza la escuela ahora, su último año de high school. Y estamos aquí en Santo Domingo, chilling. Así que me despido, como de costumbre, diciéndole One Love.